hola mi gente aquí vamos a grabar este vídeo y para este vídeo pues hoy tenemos los perros los tesoros de los perros perros dan muchos tesoros suscríbanse en el like y vamos para allá miren primeramente tenemos que llegar el perrito para poder hacerlo porque aquí lo tenemos los va a mostrar un tesoro entonces vamos a ver qué pasa le vamos a dar yo creo que con 4 con 4 manzanitas que le demos vamos a ver el perro pues te muestra un tesoro y eso es lo que queremos que los que los de ese tesoro ese cofre con algo especial ahí no sabemos qué es pero vamos son tres manzanitas con este lo seguimos y como ven dice que aquí está o ese puede ser ese de ahí ok entonces vamos a ver le puse el candadito no el imán es que necesito ok necesitamos el imán aunque íbamos sacarlo a ver que no hay el perrito y este perrito lo dio flecha eléctrica 10 flechas eléctricas que bien ahora vamos a ir al próximo que va a estar vamos a ver va a estar por aquí ok a este de la cara del sur no a este de acá es a este rancho del bosque entonces vamos para allá porque en todos los ranchos hay un perro se ha fijado o sea es un perro y el perro le va a dar un tesoro entonces de él en unas tres manzanitas o cuatro y les muestra ese tesoro que queremos nosotros nosotros buscamos flechas es muy difícil de encontrar pues los perros lo pueden dar como lo digo ahí de ahorita también es los pueden dar un fragmento de estrella todos esos todas cosas que necesitamos entonces por eso que es necesario visita a estos perros para que los den esos cofres que tienen entonces vamos a ver aquí que encontramos por qué queremos que los de otros tesoros el nuevo perro aquí o sea que está aunque el perrito va para acá aunque vamos para allá sacar cuatro manzanitas como estos los perritos que me bajaron tesoro y vamos a esperar que se las toma ven perrito ven comételo comételo yo creo que ya con esa ya que se coma ya que ahí va vamos 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 a seguirlo que ya ahí se empieza la lluvia me voy a correr el perro y no me lo de por la lluvia es que viene para este lado no no aquí está nos vemos aquí está el tesoro que nos da Y nos dan Flechas de vuelta de hielo Diez, que bien Flechas que necesitan, mire Y aquí también podemos Recolectar rábanos, lozano Más rábano, lozano Entonces Vamos al siguiente Aquí ya llegamos Ahora sería el otro, sería aquí Al rancho Vamos a ir al rancho de Tepas Ok, está aquí Exactamente Vamos para allá Y agarramos dos tesoros Y nos han dado flechas Flechas de hielo Vamos a ver aquí que nos da Y aquí va a ser frío Por lo que se ve Y pues ni modo Ahí vamos a aguantar el frío Llevamos muchos corazones Aquí está el perrito Al que no los quite corazones Creo que me puedo comer Vamos a ver una comida Aquí están las comidas Para el frío Una comida Este Comer Vamos a ver si me lo quita Ahí está Ya Ok, vamos a darle Este perrito Comidita también Porque necesita comer Ok, ok Vamos Vamos ¿Qué le damos? Pues le vamos a dar las mismas manzanitas Sujetar ¿Cuántas? Cuatro Ok Vamos a ver Vamos a ver Y se las comen Cuatro manzanitas Con cuatro manzanitas Pues ya El perrito ya se Peda el tesoro Es por eso Es por eso que tienes que Darle cuatro Pues Y de la carne Pues La carne Pues Más cara Por una manzana En cualquier lado Laia No hay problema Eh, no me dio nada ¿Qué pasó? Vamos a darle otro ¿Por qué no me dio nada? ¿Querra cinco? ¿O qué? Cometela perrito Cometela A lo mejor A lo mejor Ya agarré el tesoro De este perro Es por eso que No me lo está dando Ayer cuando lo agarraron Ya no le da nada Acuérdense Vamos a ver Si este me da Porque hay varios Aquí Justamente Ese perro da Y este Pero Yo creo que Ya lo había agarrado Por eso no me dio Vamos a ver esto Pero siempre dan Los perros Siempre dan A lo mejor Ya agarré ese tesoro Es por eso Que no me está dando Mira este Si me dio Ok Ok Entonces Vamos a ver Dice que está por aquí O adónde O aquí está Ya lo vi Ok Vamos Me dio un arma Lanza Emplumada Pero No la voy a agarrar Porque Ya tengo Muchas armas Entonces Vamos a ir al siguiente Que va a ser Aquí Arrancho Miren aquí abajito Del Castillo Y del Coliseo Aquí cerca del Coliseo Arrancho de la Llanura Vamos para allá Y pueden ir a todos los ranchos Porque Todos los perros Le van a dar Ese cofre Ese premio A ustedes Ese tesoro Entonces Vayan siempre A esos Perros Perros Y delen Manzanas Que las manzanas Nada cuesta Las manzanas Las encuentran En cualquier lado Facilito Aquí está el perrito Miren Ok Vamos a darle A este Manzanas Cinco Manzanitas Vamos a ver A ver Que tiene de bueno Este perrito Está contento Porque le dimos de comer Feliz El perrito ¿Eh? ¿Qué hacen amigos Y ustedes Al darles de comer También Son muy cariñosos Los perritos Ok Perrito Cómete esa Y ¿A dónde está el tesoro? Ok Cuatro Se comió Como vieron Y El tesoro Va a estar Por acá Está Ok Entonces Otro tesoro más Y los de una rupia plateada Dieron Cien rupias Oh Qué bueno Está buena ¿No? Ahorita Vamos a ir A este Que está en el cañón Aquí rancho El cañón Ok Vamos para allá Hay más ranchos Pero vamos a hacer El último Por falta de tiempo Tiempo Los está comiendo Ahorita Entonces No quiero ser muy largo Pero ustedes Vayan a todo Y van a hacer Este mismo proceso De darle a comer A los perros Y los perros Le van a dar Ese cofre Interesante Con su tesoro ahí Y eso es lo que Buscamos siempre En los juegos Que los den Tesoros ¿No es verdad? Entonces Vamos aquí Miren Y aquí está el perrito Como lo vemos Siempre está casi En la entrada Ok Vamos a darle Tras Cuatro Con cuatro Está bien Porque cuatro comen El primero Come tres Y ahí cuatro Y ahí se quedan Cuatro manzanas Comiendo ¿Qué es el perrito? Eso Te falta Una más Dos Le falta Falta Ok Vamos a ver A ver si A ver que nos dan Ok Vamos A seguir El perro Y este perrito Se va para acá Y ahí ¿Dónde está? Oh Este es Aquí está Vamos a ver Que nos da aquí Y tenemos Más flechas De hielo Ok Que bien Entonces Como vieron Estos perritos Nos dan Muchos Tesoros De manzanitas Cuatro manzanitas Y Les das El tesoro Que están así Cerca de Los ranchos Entonces Aquí vamos a dar Este video Suscríbanse Y denle like Y pongan la campanita Para que vean Tengo muchos videos Ahí Y glitches También Entonces Hasta pronto Mi gente Bye Bye